Bueno, en estos momentos los turistas se encuentran disfrutando de los pozos de agua fría. Con este chorro de agua, esta caída espectacular, disfrutando aquí en la parte alta de las termales y ya entrando en acción, entrando en la naturaleza. Después de un largo recorrido, una caminata ecológica y un paseo náutico por el río Pía, por el cañón, después de un delicioso desayuno, ya estamos disfrutando de estas maestros. No se lo pierdan, lo esperamos en el próximo recorrido con Conozcamos a Cazares para que viva esta experiencia de naturaleza.